¡El acuario! Peppa alimenta a Goldie el pez. ¡Es hora de cenar, Goldie! Goldie no come. Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldie podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldie? ¡Eso significa sí! La familia lleva a Goldie el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldie. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldie. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! Hola, Peppa. Miau. ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh! Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Wow! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Wow! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Wow! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! ¡Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. ¡Mábala, larabu! La señorita liebre dice hola. ¡Mábala, larabu! Es difícil hablar bajo el agua. ¡Mábala, larabu, larabu! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Oh! Y no encontramos un amigo para Goldie. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi sala favorita. Hola, Peppa. ¿Ya encontraste un amigo para Goldie? ¡No! ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Hoo, ho! Parece que Goldie encontró una amiga después de todo. ¡Goldie ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldie puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡Tanto ruido! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. ¡Sí! ¡Ay! Creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. ¡Esta es la habitación del bebé Alexander! ¡A Alexander le gusta el ruido. ¡Lo hace dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos gusta el ruido en esta familia! ¡Somos una familia ruidosa! ¡Peppa! ¡George! ¡Se quedarán en mi habitación hoy! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? Es la aspiradora. ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la tía Cervita toca la trompeta? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? ¡Descubrimos que el ruido es la mejor forma! Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá Cerdito? ¿Tres veces? ¡Cincuenta veces! Papá Cerdito pasea al bebé Alexander cincuenta veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? ¡Espera, papi! ¡Esa es la habitación del bebé Alexander! La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá Cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora Conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más, ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. ¡Bien hecho, papá Cerdito! Deberían venir con más frecuencia. ¡De regreso a casa! Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia. Solo iré a dar un último paseo. ¡Oh! Ah, ¿van a dar por última vez, señor Cerdito? Ah, sí. Nado por última vez antes de irme a casa. Quiero que estas vacaciones duren por siempre. Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa. Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa. Sí. Extraño a mis amigos. Y extraño a Goldie el pez. Mami, ¿puedo llamar a Goldie? Sí, Peppa. El abuelo y la abuela Cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? ¡Hola, abuela! ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa, pero estoy segura que llegará pronto. Hoy volvemos a casa. ¡Nos vemos más tarde! ¡Hasta luego! Susy Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Susy! ¡Hola, abuela Cerdita! ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? Aún no, Susy, pero regresará hoy. ¡Oh! Susy extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá Cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá Cerdito! ¡Entonces, vámonos a casa! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Peppa olvidó a Sosito. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí, nunca me había sentido tan relajada. ¡Hola, oficial! Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor Cerdito, aquí está Sosito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya nos vamos a casa! Susy Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. ¡Hola, Susy! ¿Ya regresó Peppa? No, Susy. Pero está volando de regreso. ¡Solo el sol, tú verás! Si volando en un avión, tú vas. Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela Cerdita! ¡Abuelo Cerdito! ¡Goldy! Pero, ¿qué te hizo el abuelo? Ah, sí. Está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo. Un hermoso gnomo de jardín. ¡Ay! No se hubieran molestado. Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa. Todavía no. Ya llegó mi postal. ¡Hola! Solo es Susy. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Susy. Peppa y Susy son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. Mira, Goldie. Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. ¿Y tú te divertiste? Yo vio todos los días. ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! A Peppa y a Susy les encanta brincar en los charcos de lodo. Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. Peppa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡Oh, no! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! Gracias, Peppa. Bueno, en la antigüedad, empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! ¡Este! ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba... Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. ¡Oh! Nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo, ¿podemos comer helado, por favor? Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno. ¿Quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera, te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Oh! Eres un arbusto de zarzamoras. ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah, mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! Eso es lo que pedí cuando era un cerdito. ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡El escondite de Santa Claus! ¡Hoy es noche buena! ¡Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus! ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al polo norte? No tan lejos, Peppa. ¡Pero Santa Claus vive en el polo norte! Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad. Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus. ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos. ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche. ¡Es su super trineo! Santa Claus es muy viejo. ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. ¡Yo quiero un balón de fútbol, por favor! ¡Yo un xilófono! ¡Yo un juego de mesa! ¡Yo un juego de magia, por favor! ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! ¡Un tren, por favor! ¡Un tren de juguete! ¡No de juguete, no! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo puedo conducir con muchos pasajeros! ¡Ho, ho! Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? ¡Sí! ¡Faltamos nosotras! ¡Mil disculpas! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Y ya nos conocíamos! ¡Oh, sí! ¡Y me alegra mucho verte, Peppa! ¿Qué te gustaría que te trajera? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. Por favor. ¡Ah, yo una igual, por favor! ¡Ha notado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¡Cuántos años tienes! ¡Oh, ho! ¡Tengo cientos de años! ¡Te la dije! ¡Adiós, Santa! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, ho, ho, ho! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela! ¡Ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay, no tienes que decirlo! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad. ¡Con villancicos! Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡El sendero! Hoy Peppa y su familia van a salir de la ciudad. ¡Papi! ¿Qué vamos a ver en el campo? Vamos a ver aves, árboles, flores y abejas. ¡Dinosaurio! No, George. No creo que veamos a ningún dinosaurio. Este es el comienzo del sendero. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Papá Cerdito, no olvides el almuerzo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Como si pudiera! Papi, ¿cómo sabemos hacia dónde ir? ¡Fácil! El mapa dice que debe haber una señal para comenzar el sendero aquí. ¡Bien hecho, Papá Cerdito! ¡Ay, no! ¡Papá Cerdito olvidó el almuerzo! Peppa, ¿qué cosas interesantes ves? Solo árboles, árboles y más aburridos árboles. ¡Ja, ja, ja! Peppa, no estás observando bien. Está bien. Voy a observar muy bien y aún así no veré nada. ¡Oh! ¿Qué es eso? Peppa encuentra algunas huellas. ¿De quién son estas huellas? ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! ¡No son huellas de dinosaurio! Vamos a seguir las huellas para ver quién las hizo. ¡Sí! ¡Shh! Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie. ¡Sí, mami! ¡George! ¡Shh! ¡Shh! Peppa y George siguen las huellas. ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! Está volando hacia un árbol. ¿Dónde? Aquí, Peppa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. ¡Ah! ¡Me pregunto qué comerán! ¡Bah! ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh! ¡El almuerzo! ¡Papacerdito! ¿Dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí, pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. ¡Ay, papacerdito! Estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. ¡Y nuestro almuerzo! ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. ¡Oh! No esperaba eso. Por suerte, traje la sombrilla. La lluvia está desvaneciendo las huellas. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro auto? Y nuestro almuerzo. ¡Ja, ja, ja! Son los patos. Siempre aparecen cuando hay almuerzo. Lo siento, señores patos. No tenemos almuerzo por ahora. No podemos encontrarlo. ¡Ja, ja! ¡Ya sé! Señores patos, ¿nos pueden ayudar a encontrar nuestro almuerzo? ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Hurra! ¡Gracias, señores patos! ¡Me fascinan los senderos! ¡Sí! Y a mí me fascinan los almuerzos. ¡Y a los patos también! Y a las aves les fascina el almuerzo. Y a las hormigas también. ¡A todos les fascina el almuerzo! ¡Ja, ja, ja! De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. ¡Buena idea, mamá cerdita! ¡Vamos a ver un programa de naturaleza! Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. ¡Oh, está Patolandia! ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Está bien! ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Y estos son los tíos y tías! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! Patos, denles gracias a papá cerdito. ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! ¡Viaje a la luna! Es un hermoso día soleado. Peppa juega a rebotar su pelota. ¡George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio! ¡Luna! ¡Luna! ¡George juega que la pelota es la luna! ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. ¡Hola a todos! ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. ¡Pasen por aquí los que van al viaje a la luna! El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! ¡Prepárense para despegar! Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! ¡Muy bien, Edmond! Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? ¿Están hechos de cartón? Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? ¡Claro! Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna, gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! Saltar en la luna de mentira es muy divertido. Digan, ¡Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Uuuh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! ¡Y también muy suculenta! ¡Oh! 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 Casa Rodante Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¡Oh! ¿Y dónde está papá? Les preparó una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. ¡Oh! ¡Oh! Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. ¡Guau! Y este, para ver la televisión. Este botón, ¿qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá cerdita! ¡Sí, mamá cerdita! ¡Entonces, vámonos! ¡La casa rodante! ¡Vamos de vacaciones! Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danny! Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Ah, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. ¡Ja, ja, ja, ja! Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La caza rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. ¡Que tengan lindas vacaciones! ¿Ya casi llegamos? Hasta subir la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La caza rodante se está elevando. La caza rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. El bebé Alexander. Hoy los primos de Pepe y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Peppa. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo. Y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía Cerdita! Peppa, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? ¡Lo adivinamos! Y adivino que tiene hambre. Peppa, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Aquí está! ¡Ay! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. ¡Aquí viene el avión! ¡Uh! A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. ¡Aquí viene el avión! ¡Brrr! ¡Abre la boca que ya va a aterrizar! ¡Shh! ¡Qué bien! ¡Eso fue un avión! ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. ¡Sí! Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. Dinosaurio, ¿puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. ¡Esto es muy práctico! ¿Sí? Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. A Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Chancos! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¡Oh! ¡Mi primito! Peppa y George visitan a su prima mayor, Chloe. Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito. ¡Uh! Peppa y su familia llegan a la casa de Chloe. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Peppa y George. ¿En dónde está nuestro nuevo primo? ¡Aquí está tu nuevo primito! ¡Uh! El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Cocococ! ¡Ay! ¡Qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño. ¡Ah! ¡Desearía que fuera niña! ¡Yo también! George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Dinosaurio! ¡Ah! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. ¡Él quiere jugar conmigo! Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa, huele. Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. ¡Yo no usaba! Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? ¡Sí! Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? ¡Sí! ¡Alexander es muy lindo! ¡Desearía que George fuera un bebé cerdito! ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. ¡Puede ir en mi carriola de muñecas! ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! ¡Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra! ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? ¡No es George! ¡Es un bebé cerdito! ¡Pero es George! George finge ser un bebé cerdito. ¿Es un niño o una niña? ¡Es una niña! ¡No! George no quiere ser una niña. ¡Está bien! ¡Es un niño! ¡Yo tengo galletas! ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! ¡No puede comer galletas! ¡A George le gustan las galletas! ¡Tal vez pueda comer una galleta! ¡Galleta! ¡Es muy despierto! ¡Y también muy lindo! ¡Es muy gracioso! ¡Creo que es el mejor bebé cerdito! ¡A George le gusta este juego! ¡Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un bebé cerdito de verdad! ¡Pero qué hermoso! ¡Es más lindo que George! ¡Ay, no! ¡A George le agradó ser el bebé cerdito! ¡Ay, George! ¡Sabes que siempre serás mi bebé cerdito! Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito. Pero le gusta más ser George. ¡Día de compras! Peppa y George van de compras. A Peppa y a George les agrada ir de compras. A George le gusta sentarse en el carrito. Y a Peppa también. Papi, ¿me puedo sentar en el carrito? Ya estás muy grande para eso, Peppa. Pero puedes ayudar con las compras. ¡Qué bien! Tenemos cuatro cosas en la lista. Tomates, espagueti, cebollas y fruta. ¡Yo busco todo! ¡Por aquí! A Peppa y a George les fascina hacer las compras. Peppa, primero necesitamos tomates. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Aquí están los tomates, mami. Bien hecho, Peppa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora ponlos en el carrito. ¡Encontré los tomates! Muy bien, Peppa. Tomates. Ya está eso de la lista. ¿Qué más falta? ¡Espagueti! ¡Espagueti! Muy bien, George. Pero se dice espagueti. ¡Espagueti! El espagueti es la comida favorita de Peppa y George. Me pregunto dónde está el espagueti. ¡Ya lo vi! ¡Por aquí! ¡Espagueti! ¡Mira, mami! Aquí está el espagueti. ¡Qué bien, Peppa! Vamos a poner el espagueti en el carrito. ¡Sí, mami! ¡Espagueti! George se dice espagueti. ¡Pi-de-ti! ¿Qué más hay en la lista, Peppa? ¡Frituras! Las frituras no están en la lista. Tenemos muchas frituras en la casa, Peppa. Adivinen qué falta. La verdad, no me acuerdo, papá. ¿Te acuerdas, George? ¡Dinosaurio! ¿Dinosaurio? George, no hay dinosaurios en el supermercado. No, George. Lo que falta de la lista son las cebollas. ¡Cebollas! ¡Ya me acordé! ¡Aquí están! ¡Qué bien! Uno, dos, tres, cuatro... ¡cebollas! Muy bien. Ya casi está completa la lista. Solo falta algo de la lista. ¿Una planta? ¿Eso está en la lista? ¡No, George! La última cosa de la lista es la fruta. No importa, George. Puedes escoger la fruta. ¿Y dónde está la fruta? ¡Allá! Hay manzanas, naranjas, plátanos y un enorme melón. ¿Qué fruta nos llevamos, George? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Plátanos? ¡Un melón! Aquí es la caja donde se pagan todas las cosas. Tomates. Espagueti. Cebollas. Melón. Pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Eso estaba en la lista? Peppa, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? No, mami. George, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? No. Yo tampoco lo puse. Entonces, ¿quién lo puso? Pensé que estaría bien como postre. ¡Papá cerdito! Papá glotón. Lo siento, es que se ve tan delicioso. Se ve delicioso. Oh, y finjamos que estaba en la lista. ¡Pastel de chocolate! ¡Qué delicia! Peppa y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Peppa, aquí hay una lechuga. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí, es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh, no, Peppa! Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh! ¡Basta, descarado travieso! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. Listo. Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! ¡Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos! Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los amigos de Peppa están aquí. Hola, abuelo cerdito. Hola, Susie. ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, 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 ja! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡No, Rebeca! ¡No zanahorias! ¡Vengan acá! Abuelo, ¿qué es ese zumbido? ¡Viene de esa casita! Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas. Y se llama colmena. ¡Oh! Miren, aquí hay una ahora. ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores. Y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Sí! ¡Hagamos como abejas! ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Qué abejas tan trabajadoras! ¡Sí! ¡Somos abejas trabajadoras! ¡Bzz! Ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. ¡Bzz! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Santos servidos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Abuela! ¡Somos abejas! ¡Bzz! ¡Ah! ¿Abejas trabajadoras quieren pan? ¡Sí, queremos! ¿Y qué quieren para su pan? ¡Miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que tengo. ¡Miel y pan! ¡Hurra! Me agrada ser una abeja. Porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol. Porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! ¡Tú, pequeño travieso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran Perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá Oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la Señora Coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. ¡Helicóptero retrocediendo! ¡Helicóptero retrocediendo! ¡Uh! ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Suban! ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí, y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! Y también puede girar. ¡Guau! Pobre papá, se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. Mmm, delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Llamando al helicóptero de rescate. Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor toro está cavando en la carretera. ¡Muu! ¡Hola, señora coneja! Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí. Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. ¡Ay! ¡Qué pena que no estuve ahí! ¡Nos vemos en casa! ¡Ah! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. ¡Mmm! Este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola, servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. Hola, estación de bomberos. Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. ¡Mmm! Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! Puedo ir hacia arriba. Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja. ¡Ah! 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 Gracias.